Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros Mola, yo soy de General Madriaga, provincia de Buenos Aires y en esta ocasión vengo a compartir un poco de música por una causa noble que es nada más y nada menos que ayudar a nuestros hermanos del sur argentino que como ya es de público conocimiento han perdido todo en estos incendios forestales hace pocos días. Gracias Gastón por la convocatoria, les voy a dejar una zamba que le pertenece a Franco Barrio Nuevo, Fábulas de Amor espero que les guste y que entre todos podamos colaborar. Quería recordar sólo el momento a veces le hace bien al corazón sabes entre tú y yo ya no hay misterios el tiempo lentamente me enseñó te quiero quería recordar ya no te puedo olvidar sabes ayer también te di mi vida yo te escribí yo te escribí a Fábulas de Amor te amé por más que el tiempo venga a deshojar tu piel parece esa arenita entre mis manos me va dejando sola y yo me muero de amor te quiero te quiero quería recordar yo no te puedo olvidar yo no te puedo olvidar yo no te puedo olvidar ögいる yo no te vogué En un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol tu pensamiento Para ganar después tu plenitud Te quiero Quería recordar, ya no te puedo olvidar Quería recordar, después morirme No puedo amanecer tanta pasión En el amor no hay tiempos, ni en el poder Solo existen dos almas, tú y yo Te quiero Quería recordar, ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Parece esa arenita entre mis manos Me va dejando sola y yo me muero de amor Te quiero Quería recordar, nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar